Ay, papá y expreso viento por allí Diciendo que no puede estar sin ti Lo que sabes tú Eh, ya sé que a ti te gusta perdoné Decir a los amigos que sin ti Ya no puedo vivir Eh, lo que es que te hace su favor Cuando hablas a la gente de mi amor Y te por lastimil Eh, y hay veces que es mejor querer a ti Que ser querido y no poder sentir Lo que siento por ti Eh, ya ves No la predomín Ahora que no estoy ya junto a ti Que les dirás de mí Eh, recuerdo que ganabas siempre tú Que hacía de ese triunfo una verdad Yo era hombre y dolor Eh, no sé si tú también recordarás Que siempre que intentaba hacer la paz Yo era hombre y dolor Yo era hombre y dolor Yo era hombre y dolor Que nunca he sido tuyo Yo lo sé Pues solo por orgullo ese querer Pues solo por orgullo ese querer Eh, ya ves Eh, ya ves Ahora que ya todo terminó Que como siempre soy el perdedor Cuando pienses en mí Eh, no creo que te guarde algún rencor Que siempre soy el perdedor Es siempre más feliz Que más amor Y el de siempre fui yo Y a ver Tú nunca me has querido Ya lo ves Que nunca he sido tuyo Ya lo sé Y a ver Fue solo por orgullo ese querer Fue solo por orgullo ese querer Y a ver Fue solo por orgullo ese querer Y a ver, tú nunca me has querido, yo lo sé Que nunca he sido tuyo, yo lo sé Que solo por uno es que te quiero